Hola que tal, aquí te traigo un nuevo video tutorial. En esta oportunidad te voy a mostrar como bloquear sitios web en Google Chrome. Bueno, para comenzar accedes a tu navegador Google Chrome y te ubicas en la parte superior izquierda donde dice aplicaciones, clic en mostrar aplicaciones y luego vas a la primera opción que dice Chrome Web Store, clic. Y en la barra de búsqueda vas a colocar lo siguiente, site blocker, en tu caso vas a redactarlo, site blocker, voy a pegarlo, enter y me mostrará la lista de resultados. Aquí nos muestra site blocker, le doy clic a añadir a Chrome, clic a añadir extensión, esperamos unos segundos a que lo compruebe y como puedes observar ya se ha colocado la extensión. Voy a darle clic y voy a darle clic a la parte inferior que muestra el enlace de la ventana, clic. Y aquí voy a colocar un sitio web, voy a colocar por ejemplo Facebook y luego le doy clic a agregar. Voy a colocarle una contraseña a este sitio web, clic aquí y voy a colocar una contraseña. Luego le doy clic a grabar, clic a aceptar y luego le voy a dar clic a esta parte para grabarlo. El botón verde, voy a colocar la contraseña que acabo de insertar, clic en ok. Y de esta forma ya se ha bloqueado. Voy a acceder a Facebook y como puedes observar se muestra este sitio fue bloqueado. Si deseas eliminar el bloqueo de este sitio web, le vas a dar clic al X, luego le vas a dar clic a grabar y nos va a solicitar la contraseña para que se elimine el bloqueo del sitio web. Si una persona quiere eliminar el bloqueo del sitio web, le va a solicitar la contraseña. Vas a colocar la contraseña y luego le das clic a ok. Y de esta forma ya se ha eliminado el bloqueo del sitio web Facebook, como puedes observar. Bueno, eso es todo por el video tutorial. Espero que te haya sido de mucha utilidad. Si te ha sido de mucha utilidad, no te olvides de darle un like al video, una manito arriba que me va a ayudar muchísimo para continuar haciendo más video tutoriales de Google Chrome. Y no te olvides suscribirte al canal, subo videos tutoriales todos los días y completamente gratis. En esta parte que te muestro con el mouse, se muestra el logotipo del canal para que te suscribas y no te olvides que voy a estar siempre para apoyarte en el emprendimiento de negocio y en el aprendizaje de las herramientas de tecnología e información para enseñarse a tus alumnos si eres un docente. Bueno, nos vemos en el siguiente video tutorial. Un fuerte abrazo.